Hoy es 24 de diciembre, estamos inmersos en plena Navidad y para la mayoría son días de descanso y también de celebración. Sin embargo, hay alguien para quien hoy precisamente es el día de más trabajo de todo el año. Así está Papa Noel en estos momentos. Son imágenes de su residencia oficial en Laponia. Miles y miles de cartas han llegado hasta sus manos en los últimos días. Con ayuda de los elfos ha conseguido hacerse con todos los regalos. Los renos y los trineos ya están listos. Ahora está por ver si será capaz, como siempre lo ha sido, de llegar a tiempo hasta nuestras casas. Bueno, pues lo acaban de ver y como no puede ser de otro modo, hoy en esta mesa hablamos de Papa Noel. Y también como no puede ser de otro modo y ya se me adelantan, lo hacemos con quienes más lo conocen. ¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? A ver, Lucas, Balma, Eva, Diego, Candela, Martina, Claudia e Isabela. ¿Qué tal? ¡Bien! Bueno, ¿qué hacéis aquí? Venís a contarnos cómo os estáis preparando para recibir a Papa Noel. ¡Sí! ¿Quién se atreve? ¡Yo! ¡Venga! ¡Candela! ¿Qué? ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás todo listo ya en casa? ¿Estás nerviosa? ¡Sí, estoy nerviosa! ¿Por qué? Porque Papá Noel va a venir y me va a traer muchos regalos. ¿Te va a traer todos los regalos? ¡Muchos! ¡Muchos! ¿Cuántos has pedido? ¡Pues he pedido muchísimo! ¡Muchos! ¡Tanto vas a cargar! Bueno, y Diego, Diego, que estás ahí haciendo un poco el alboroto. Ven aquí, que me has dicho abajo que le vais a decir algo a Papá Noel esta noche cuando llegara a casa. ¿Qué le vas a decir? Tienes que ponerte ahí porque si no, no te oyen. ¡Medinavidad! ¿Eso le vas a decir a Papá Noel? Oye, ¿y esto? ¿Qué decías que era? Un elfo. ¿Y qué es un elfo? ¡Que no toques! ¿Por qué no se puede tocar? Para que le se aparezca. Bueno, pues entonces nos ve a todos a ver si hemos sido buenos o malos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Habéis sido buenos? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, Claudia, cuéntanos. ¿Este año qué tal has sido? ¿Buena, mala? ¡Buena! ¿Buena? ¿Qué has hecho de bueno este año? ¿Has ayudado a alguien? Pues he hecho los niveles del colegio, me he estudiado todo, he sacado buenas notas en el examen y pues he obedecido a mis padres. Muy bien. Ay, disculpad que me están diciendo que hay alguien que está llegando a Zaragoza, que se ve como un reflejo. No sé si podemos verlo en la pantalla. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¿Qué es eso? Es Papá Noel, creo. Sí, es el Pilar. Pero eso es Zaragoza, ¿no? ¿Eso es el Pilar? Sí. ¡Para la parte! ¿Llamarlo? ¿Lo llamamos? ¡Sí! ¡Pero fuerte! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¿Más fuerte? ¡Papá Noel! No viene. Creíamos que era él, pero no viene. ¡Más fuerte! ¡Papá Noel! No viene. Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenido a este plato de Buenos Días, Aragón. Buenos días. Gracias. Todavía siento, por favor, y muchas gracias por venir. Hoy, buenos días. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Por qué esperabas? ¿Sí? ¿Y me habéis pedido cosas vosotros? ¡Sí! Sí, yo muchas. ¡Muchas! Yo también. Hay que pedir poquitas para que yo pueda repartir los juguetes entre todos los niños. Porque vosotros no querríais que ningún niño se quedara... Yo he pedido cuatro. ¿A que no querríais que ningún niño se quedara sin juguetes? Yo he pedido cuatro. Cuatro. Bueno, yo todo lo que pueda os lo dejaré. Yo he pedido cinco. Bueno. Dos años que tengo yo. Bueno, me está bien. ¿Y sois todos buenos? ¡Sí! Hay que ser buenos. Sobre todo, hacer caso a los papás y no pelearnos, ¿no? Nos contabais muchas dudas que teníais que si vierais a Papá Noel en persona se las preguntaríais. ¿Qué le queréis preguntar? Sois de los pocos niños que la vais a ver en persona de verdad. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Martina, por ejemplo, tienes muchas dudas de cómo entrar a Papá Noel a las casas, ¿no? No. ¿O no? Porque si hay verja o no hay verja en las ventanas. Yo entro por donde puedo. Hay muchas veces que entro por una puerta, por una galería, por una ventana, por donde puedo. Y busco lo que me habéis dejado vosotros, que puede ser un árbol, un belén, unos zapatos, unos calcetines y lo que vosotros o una estrella me hayáis dejado. Ahí os dejaré los regalos. Todo lo que pueda, ¿vale? ¿Qué le habéis dejado vosotros? ¿Designado? La carta, Isabela. Hablando de cartas, tengo aquí una que creo que es una de vosotros. ¿Es una carta? ¡Uy! Ah, no, pero esto es un dibujo, que es muy bonito, eso me lo quedaré. Que es que no ponía dirección. ¿De quién es esta carta? A ver, no sé si pueden verla desde ahí. No. Querido Papá Noel, tiene un disfraz de Frozen. ¿De Frozen? Sí. ¿Eres tú, es tu carta? ¿Eres tu carta? Sí. Ah, bueno, es que tenía la duda. Pero no has puesto quién eres. Tienes que poner el nombre, lo ponemos. Bueno, pues, pero yo no hace falta. Yo ya me acuerdo que eres tú y te lo dejaré seguro, ¿eh? Y, Claudia, sé que eres muy buena, ¿eh? Porque ayudas a los niños que tienen problemas y a gente que a lo mejor aún no sabe hablar bien español. Hay que seguir siendo así. Y vosotros todos tenéis que ser buenos y ayudar a los compañeros. Y eso me gusta mucho, Claudia. Y Valma me parece que tenía alguna duda, ¿no? Valma, estabas un poquito preocupada por si te había visto el pajarito pinzón, comportarte bien o mal. O no, estás ya preocupada. Ya estás contenta. Sí, pero no te preocupes, todos podemos equivocarnos en algún momento. Pero, aunque nos equivoquemos en algún momento, pues, yo me acordaré de lo bueno que habéis sido y dejaros cosas bonitas. Y creo que no vas a estar aquí, en Zalagoza, vas a estar en Quinto, ¿no? Pues, no te preocupes que yo, donde estéis, os buscaré. ¿De acuerdo todos? De acuerdo. ¿Luca, por ejemplo, pasa esta noche buena en casa de su abuela? Sí, con mis primos. ¿A que la noche buena solo le plantea un regalo y al día siguiente más? Yo, todo lo que puedo, y hay veces que me organizo, llego antes o llego después, depende, primero, donde estéis, como estéis, o como yo pueda dejar los regalos. Papá Noel, también es importante que escriban las cartas con tiempo, porque, por ejemplo, Martina, ya la escribiste, es verdad, ya por la tarde. Es que si no... ¿Sabes si ha llegado la carta de Martina? Sí, sí que ha llegado, sí que ha llegado, pero otra vez ir pensándolo antes. Lo que pasa es que el problema de pensarlo antes es que luego cambian de opinión, y entonces tampoco hay que adelantarse mucho, porque en ese tiempo de diferencia podemos cambiar de opiniones, y entonces hay que cambiar todo. Cuéntenos, ¿cómo se organiza, por ejemplo, para llegar a todas las casas de Aragón? Muchísimos los niños, y lo hemos visto que llega, hace apenas nada de Laponia, miles de kilómetros encima, miles de regalos encima, y esta noche con muchísimo trabajo. Ah, pero estamos muy bien organizados, gracias a los renos, que me ayudan a repartirlos, y gracias también a los elfos, que hay que cuidarlos, porque me organizan todo y sé dónde tengo que dejar todo. Ahí hay, ahí hay uno. Sí, muy bonito. ¡Eso es mío! ¡Ah! Pero no se puede tocar. No. Porque desaparece. Claro. ¿Nos manda usted, para que nos vayan a mirar a todos? Sí, sí. Estás ahí. Y van, igual que el pajarito pinzón, van vigilándolos a todos, ¿eh? Y así voy sabiendo qué es lo que tengo que dejar en cada sitio. ¿De acuerdo todos? De acuerdo. Vale. Luca, pero tú, primero, me has hecho ya un regalo, que ha sido de los más madrugadores, y segundo, le querías decir muchas cosas también a Papá Noel, ¿no? Ahora te has quedado sin lengua. Suele pasar gente que a lo mejor está hablando mucho y luego cuando me ve, se asusta y se calla un poquito. Pero es que, por ejemplo, le preguntaba a Luca, porque creo que el otro día le llamó a Papá Noel directamente. Y a mí también. Pero dos veces, pero ¿y de qué hablaste? Y ahora no lo ha reconocido por la voz. Y yo también, a mí también me llamó. Es que estoy llamando a mucha gente, mandando vídeos. Es que haces unos vídeos. Claro. Es que haces unos vídeos. Claro, voy mandando para que os acordéis de los días y de que llego yo. ¿Cómo ha cambiado su relación con todos los niños, con las nuevas tecnologías? Debería tener contacto más directo durante todo el año. No sé si eso sería. Sí, lo que pasa es que se acuerdan de mí los últimos días, los días antes de estas fechas. ¿Eso es así? ¿Nos acordáis de Papá Noel el resto del tiempo, Eva, por ejemplo? Yo me acuerdo. Sí que me acuerdo. Yo sí. Adelante, adelante. Aquí es el vino. A ver, escéamelo. Uy, qué bonito te ha quedado. Y una estrella. Y me has dibujado a mí. ¿Y el de arriba qué? ¿Eres tú? Este. Sí. Sí. Ah, muy bien. Te ha quedado muy bien. Aquí es mi nombre. Ay, tu nombre. A ver, enseñadme los dibujos. Así, así. Ay, qué bonitos. Qué bonitos. Qué bonitos todos. Luego me las guardo, ¿vale? ¿De acuerdo todos? Vale, claro. Lo sé. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna le lee los últimos regalos que tenéis ahí escritos? Tú, por ejemplo, tienes muchos. Claudia, ¿lees en alto? Y yo tengo cuantica. Cuantica. ¿Está pues? Yo tengo caca. Digo, yo tengo... Dime, Claudia. Lea en alto. Querido Papá Noel, este año me pido de Lego Harry Potter, el castillo de Hogwarts. También me pido el salón de Silvanias Familias, del estudio de Uñasco Clam. Besos, Claudia Ladrén. Muy bien, porque has puesto a quien te diriges, has saludado y has dado besos. Muy bien, muy bien echar la carta. Candela, ¿tú también ibas a leer? Venga, venga, alto y claro. Querido Papá Noel. Querido Papá Noel, quiero la estilina, también libros de pequeños. Quiero también un disfraz de hada. Gracias, Papá Noel Candela. Gracias, Papá Noel Candela. Muy bien, muy bien también. Has puesto a quien te diriges, has dicho lo que quieres, das besos y pones tu nombre. Muy bien hecha la carta. Está completa. Y Balma y Eva, que son primas, ¿habéis escrito algo común? No. ¿No? ¿Y tenéis claro? Venga, pues a ver, díselo, díselo, porque te has puesto en segunda fila y luego si no se lo va a olvidar. Yo no he escrito nada. ¿No has escrito nada? ¿Y tú, Balma? ¿Has hecho dibujos? Habéis dicho dibujos, pero luego me los guardo. Yo tenía una pregunta, ¿cuál es la anécdota más curiosa que le ha pasado aquí, en Aragón, con algunos de los niños? Porque supongo que las tendrá también. Muchas, pero sobre todo lo mejor de cuando vemos a los niños es la emoción de ellos y muchísimas veces más la emoción que tienen los papás y las mamás con ellos, con verme, con ver la emoción de sus hijos y eso es más lo principal de la edición que tengo. Usted se encarga de cumplir los deseos de mucha gente. ¿Cuál es su principal deseo, papá Noel? La felicidad y la paz de todos. Sobre todo la felicidad y la alegría que hay en todas las casas. Muy bien. Bueno, yo quería preguntaros a vosotros, que le contéis, se lo adelantamos un poco, ¿qué le habéis dejado preparado a papá Noel para esta noche? Porque claro, entre tantos días y tantos... ¿De comida? Sí, de todo en general. Bueno, si le has dejado algún regalo también lo puedes decir. Eh... ¿Alguna nota? ¿Alguna nota? ¿Y qué le dices? No sé qué... Gracias por traerme los regalos. Muy bien. Muy bien. ¿Luca? Eh... ¿Cuántos renos tienes? Bueno, yo no tengo renos. Los renos están libres en los bosques de Laponia. Y me van ayudando. Yo lo que hago es por la noche... Tienen unos establos, unas casitas, donde por la noche, por el frío, vienen a resguardarse. Y entonces yo les dejo hierba, pienso y agua. Y entonces por la noche... Pero el día de Navidad me ayudan a repartir los regalos nueve renos. ¡Ostras! Los cuales... Hay cuatro parejas que van cambiando, depende de cómo estén. Y luego un reno que va en cabeza, que es el que manda al grupo. ¿Y cómo se llama ese reno? Rodolfo. 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 Rodolfo, ¿no? Que tenía la navigation, que tenía la ojita. Esa la sabéis, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo es un poco...? Vamos a cantar un poco la canción. ¿Cómo es? Era rollo которая que los renos que tenía la nariz, roja como la grana, y un niño singular, Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo se me acorde llorar Muy bien, nos ha salido muy bien Lo agradecerá Rodolfo, luego se lo digo, ¿vale? Chicos, Papá Noel está ocupadísimo, nos ha hecho este hueco Pero se tiene que ir, se tiene que marchar ya Así que Candela y Diego es nuestra última oportunidad Y todos los demás para decirle algo a Papá Noel Porque nos abandona ya y no sé si alguna vez en la vida Lo vais a tener tan cerca Claudia ¿Cómo puede ser una noche entera ir a todas las casas? Primero no es una noche porque empieza la noche buena O el día de Navidad en un punto del planeta Y como es redondo, tengo todo un día Y luego no todos los niños me piden cosas a mí Hay niños que piden cosas solamente a los reyes A los reyes o a otras personas que también reparten Entonces no tengo que repartir a todo el mundo Solamente a los que me piden a mí Y yo te pedirá a ti Pues eso ¿Y cómo sabes la dirección de algunos? Yo me entero de todo Porque yo he ido a las casas Claro Muchas veces porque además de a vosotros Antes he ido a dejar regalos a los papás A papá y a mamá Eso no lo sabíais, ¿eh? Eso no lo sabíais Cuando eran pequeñitos Yo Claro que sí Bueno, despedimos a papá Noel entonces Como con un beso Con un aplauso O como lo despedimos Hasta que lo volvamos a ver En nuestras casas Muchas gracias, papá Noel Bueno, dejadme los dibujos Para que me los guarde Gracias Gracias, gracias Gracias Pero ahora ir Porque me vais a contar una vez Vale Muchas gracias Gracias a usted Que tenga muy buen día Vale Me la llevo, ¿eh? Feliz Navidad Feliz Navidad Adiós, feliz Navidad